Música Lo más importante de esta subasta 1 es que posicionamos el café del Quindío en Asia, entrando por Corea, pero algunos de los empresarios compradores que llegaron tienen relación no solamente con Corea, sino con Japón y con China. Así que tuvimos una oportunidad real de poner los cafés de nuestros quindianos en manos de ellos, que los evaluaran, que verificaran cuáles son esas condiciones, qué resultado tienen. Y efectivamente en el cierre, en la subasta, se vendieron cafés entre 183 mil pesos, la arroba y casi 290 mil pesos, que es un precio muy superior a los precios que tienen hoy, digamos que para el café pergamino seco. Música Vino gente coreana, vino gente de Chile, y estuvieron aquí pendientes de nuestro café para hacer subasta. Es decir, que estamos logrando lo que nos hemos propuesto, que el café sea vendido a un precio que haga gala del respeto que se debe tener por el caficultor. Era muy importante para los compradores que conocen el origen, y la oportunidad de venir acá, gracias al departamento de Quindío, la gobernación y otras entidades invocadas, yo creo que era una buena experiencia conocer las fincas, la cultura de café aquí en Quindío. Además, obviamente pudimos captar buenos cafés y al final comprar buenos cafés especiales de Quindío. Esta subasta que acabo de terminar ayer, son cafés especiales seleccionados por la cooperativa, y todos los compradores podían captar ese café, y yo creo que habían como 7 o 8 cafés elegidos por los compradores de Corea, y estamos llevando este café para Corea ahorita en diciembre o enero. Entonces, obviamente la mayoría de esta ganancia es para el caficultor, y yo creo que la gobernación con la cooperativa va a manejar ese tema, de devolver, o sea, dar un bono a los caficultores. Fueron 12 lotes de los 15 que se tenían programados a unos precios muy razonables, arrobas por encima de 160 mil pesos, arroba de café, que es un muy buen precio. La importancia de este evento, el objetivo principal es acercar a ese comprador que está muy lejos de acá, que venga y compre ese café directamente a nuestros caficultores, eliminar esos intermediarios en los cuales encarece la materia prima, desde el punto de vista de costo, y también para que haya una relación directa entre ese caficultor y ese comprador, y así haya mejores precios y dar a conocer nuestro excelente Café Quineano. Fantástica. ¿Verdad? Muy bien.